¿Qué tal BGS? Yo soy Dave Hatch, soy el director de International Software Desarrollo. Una de las experiencias más padres para mí es trabajar con Mark y su equipo a través de contenido localizado para América Latina. Así que otra parte muy divertida es que puedo trabajar con estudios increíbles en todo el mundo. Uno es el estudio de Lance Londres, que es uno de los creadores de Wonder Book. Y es un libro con mil historias y la primera historia que les vamos a dar es libro de hechizos de J. Rowling. Y todo libro de hechizos necesita una varita mágica y el periférico de Wonder Bookismo. Y muchas veces como desarrollador y creador nos comparan con magos, pero cuando nos paramos aquí en el estadio para mostrarles en vivo, pues nos cuesta un poco y entonces tenemos que hacer unas acrobacias. Yo voy a tratar de jugar con Book of Spells en portugués. Pero no se preocupen, mi portugués es excelente, así que aquí vamos. Así que en este punto, este es el primer capítulo del libro y hemos aprendido cuando Guardian Leviosa, como nos ha dicho Mighty Granger, una vez que te aprendes el hechizo, quieres aprender los ojos de la fidelidad y descubrir cómo interactuar con el hechizo y como magos. Tú quieres ser lo más preciso posible en el uso de este, de echar esta magia y voy a tratar de levantar estos ojos del libro, oops. Mira, este florero de vidrio se me cayó, voy a tratar de levantarlo otra vez. Hay que tener un poco más de cuidado, como puedes ver, hay mucho movimiento de uno a uno con lo que estoy haciendo con la varita y el florero o el vaso no pude hacer. Bueno, ahora que ya domino un poco más, intento, vamos a hacer algo un poco más completo. Al entrar a este próximo segmento, una de las cosas más padres de este libro es nuestra sociedad con la gente de paro. Como saben, es una sociedad muy grande con Sony y nuestra interacción con el sitio web, si ustedes entran ahí les van a dar su varita y lo pueden incorporar y también su insignia y lo pueden meter al libro. Hoy hemos adoptado su estilo de arte y este libro, este cuarto que está apareciendo, se empieza a entrar a poblar de manera muy lenta y esta es una de las características de este sitio web. Vamos a hacer un poco de trabajo en el jardín. Yo soy desarrollador de juegos, tengo porroquera, así que voy a usar, no me gusta usar la pala, así que voy a usar la varita para sacar las plantas de la tierra y meterlas en los maceteros. A ver, vamos a empezar con este chiquito, sacarlo de la tierra y meterlo aquí, en esta maceta. Bueno, un poco fácil, vamos a probar este más grande. Vamos a hacer un poco más de agresión, vamos a meterlo aquí en la maceta del lado derecho. Yo soy desarrollador, esto es exhaustivo. Incluso cuando te ayudan las varitas, si quieren experimentarlo, lo pueden probar abajo. Y sale al mercado el 12 de noviembre, será una vez. Gracias.